Y estamos de regreso en En Su Punto, directamente desde la Ciudad Blanca, Arequipa, una tierra que siempre me recibe con mucho cariño. Exactamente, estamos en la zona de Cerro Colorado y muy feliz porque hoy concluí el Masterclass Chocolatier. Pero primero, quiero que conozcan al equipo, al team, que conformó este programa de entrenamiento de chocolatería en la cual hemos trabajado chocolate desde cero. Desde la parte derecha, mi alumna Liliana, Verónica, Connelly, Heidi, América, que viene del Brian, ojo, Karina, que viene del Cusco, tengo a Elianita, al chef Michel Ruiz, y hoy tengo el honor que me acompañe en este Masterclass, Olivia, ahora sí que viene tu nombre, Olivia y a mi amiga Karen Vázquez. Feliz porque este programa ha sido diseñado con la única finalidad de aprender a manejar el tema del chocolate, pero lo más importante, a promover y conocer una de las mejores materias primas que se exporta al mundo. Bien, lo que tenemos aquí es un entremé, es una mousse que tiene cinco texturas, para usted que está detrás de las pantallas y que de repente no entiende lo que es un entremé, es un compuesto de un postre frío de dos a más texturas. Tiene un bizcocho amargo sin harina, de chocolate, sin gluten, que es por ejemplo para un celíaco, tiene una gelé de fruto del bosque, frambuesa, moras, etc. Tiene un cremoso de chocolate al 70%, hemos utilizado chocolate del Brahe, después tenemos una pasta bomba también de chocolate, que es la versión de una mousse, o un semifrío mezclado con marenguita italiana, y está congelado. Lo que voy a hacer es jugar con los colores, primero voy a esparcir al centro, del centro de los costados, y jugar un poco con lo que me queda aquí en este mousse. Vamos al centro, una parte ahí, ahora vamos a tirar, gracias, un poco de blanco, ahí. Craquelada, listamos por favor, y vamos con un rojo listo. Tenemos ahí una mezcla de tres colores, y con el craquelado, lo que vamos a hacer es manchar la espátula, que esté a una temperatura de unos 45 aproximadamente, y ayudamos ahí a limpiar. Uno, vamos a limpiar esta parte, y vayan golpeando aquí por favor, para que caiga todo. Perfecto, igual, dos, limpiamos, perfecto, y por último este, cuidando que esto no termine de enfriar. Bueno, fue una experiencia donde rompí muchos mitos, muchos tabús en el manejo, o en el atemperado del chocolate, ¿no? En esta clase aprendí a hacer una variedad de bombones, con distintos rellenos, como trujas, ganache, con frutos nativos, y sobre todo el tableado, el método del tableado, porque el chocolate se hace veteado, y fue una experiencia profesional. Y con esta experiencia que yo aprendí, voy a poner en práctica, porque soy una emprendedora amante del chocolate, y voy a hacer una réplica de lo que yo aprendí allá en el Braille. Yo soy hija de un agricultor cacautero de la región del Braille, de la parte de Tunintuar y Vizcatán. Mi papá cultiva cacao, hace chocolates, vendíamos en granos, pero como yo tomé una carrera de ingeniería en industrias alimentarias, me interesé de cómo se podría obtener un chocolate de calidad, ¿no? Porque con los conocimientos que aprendí allá voy a sacar un chocolate perfecto, porque antes del curso tenía muchas preguntas, muchas dudas, y cuando yo realizaba el chocolate allá en mi pequeño taller, me salía veteado, me salía con unos aspectos malos, pero aquí en este curso de Masterclass Chocolate, aprendí la técnica correcta de manejar. Y gracias, agradecer a Juan Carlos de tener la oportunidad de visitar a la fábrica grande, conocida La Iberi. Aquí encantada, he tenido el privilegio de estar con el chef Juan Carlos, dado que vengo siguiéndolo desde hace mucho tiempo. Gracias a la vasta experiencia que él tiene, me he animado a tomar este curso de chocolatería, especialmente en chocolatería, porque tenía conocimientos empíricos de haber trabajado con sucedáneos o la golosina o cobertura de chocolate, ¿no? Ahora con este curso yo voy a poder desarrollarme profesionalmente, ya sabiendo la selección, elección del verdadero chocolate. Vendí bastantes técnicas de cómo manejar el chocolate, cómo templarlo, cómo realmente sacar un bombón perfecto, ¿no? Bueno, estoy muy agradecida al chef Juan Carlos que tiene un vasto conocimiento en el tema de la chocolatería y también agradecida a mi esposo porque pues él se ha quedado cuidando a mis tres niños de 10, 8 y 2 años. Pero con este curso voy a poder emprender un pequeño negocio y obviamente que en el futuro va a poder crecer más. Y gracias a todos. Mi nombre es Eliana, quisiera agradecer al chef Juan Carlos por su enseñanza. Yo estuve en sus dos masterchefs y he aprendido mucho. Empecé con la chocolatería de cero y me llevo un gran conocimiento. Quiero agradecer por la invitación al chef Juan Carlos. Estamos acá en Arequipa. Bueno, esta es la tercera vez que vengo a visitar Arequipa. Gracias por la gran acogida. Le voy a explicar un poco el tema sobre el trabajo de lo que es esculturas. Siempre agradeciendo también a nuestro grupo Fusión Perú que está muy bien empapado en el tema de esculturas. Entonces, tenemos esto como base referencial del tema del chocolate. Si bien es cierto que en el Perú el cacao está creciendo cada vez más con más fuerza. Entonces, no solamente es demostrar en postres, en bonería, todo. También tiene la parte artística. Que esto mucho se ve en Europa, mucho se ve en Francia, el tema de las competencias. Hace poco en la feria internacional en Italia estuvo nuestro compañero de Fusión Perú, Luis Maite, también junto con el chef Juan Carlos, viendo el tema, el proceso de cómo es una presentación en un concurso. Entonces, básicamente nosotros como grupo Fusión Perú, ¿qué somos? Incentivamos a la gente en las ferias a que se atrevan a hacer. De hecho, enseñamos desde lo básico, desde lo básico. Tenemos desde texturas, de repente, texturas en barro, tenemos texturas en bloques. Lo que nos importa es que el alumno salga sabiendo con las herramientas que tenemos hoy en día en casa. Utilizamos desde cartones, utilizamos desde moldes, pero todo artesanal. Lo importante es eso. La competencia es muy importante porque te ayuda a que tú te capacites más, te esfuerzas más, ¿no? Porque de hecho que vas a ver gente de repente de un nivel más elevado que el tuyo, pero la idea es que tú también te atrevas a hacer. Rompes ese temor o ese nervio, porque muchas veces una cosa es hacerlo en casa, practicarlo y otra cosa es estar en una competencia mirándote delante de un jurado. Entonces, es un poquito complicado. De hecho, que tu escultura tiene que estar bien firme desde la base hasta el final, porque al final de una competencia tienes que trasladar una distancia. Entonces, si no está bien hecho, si no está bien equilibrado, la escultura puede ser que caiga y, bueno, pues pierdas el tema de presentarte, ¿no? Y, bueno, para cerrar, para terminar, quiero que este curso haya sido de su agrado. Quiero que también que lo pongan en práctica, ¿no? En casa practiquen. Tú sabes que al maestro le hace la práctica. Gracias, chicos. Bueno, y como todo inicio, tiene su final. Pero este es un final feliz. Realmente yo me siento cómodo, porque Arequipa es mi segunda casa. Siempre me reciben con mucho cariño. Imagínense que se pelean para yo quedarme a descansar y dormir aquí en Arequipa, en cualquier de las casas de mis alumnas. Y es algo que realmente lo llevo en mi corazón por esa gratitud y el cariño y respeto que me tiene. A través de las pantallas de Google y las Televisión quiero expresar mi profundo agradecimiento, primero a la empresa Gorrión, distribuidora de equipos gastronómicos que siempre nos da soporte técnico. Es una de mis empresas aliadas, que cada que tengo un loco proyecto se apuntan para poder ayudarnos en todo lo que es el ensamblar todo un área en el que se puede hacer un trabajo profesional de calidad. Gracias, Gorrión, por tu apoyo incansable a todas las emprendedoras y por supuesto a Chef Juan Carlos mediante Willax Televisión. También quiero agradecer a una gran amiga, ella es Heidi, que gracias al taller que nos está brindando hemos podido hacer la capacitación con muchísimo éxito. Las dulzuras de Heidi, por si acaso. Agradecer también a una amiga especial. Hoy es su cumpleaños, aquí está y vamos a brindarle un fuerte aplauso a Olivia. ¡Feliz cumpleaños, Olivia! Está trabajando y es una alegría porque realmente los que amamos la gastronomía, para nosotros no hay cumpleaños, no hay feriados, no hay navidad, no hay nada. Nos mueve una pasión por lo que hacemos. También quiero agradecer a una persona especial que conocí hace muchos años, ella es Karen Vázquez, que siempre me tiende la mano, fue el primer contacto que hice para poder llegar a Arequipa y la verdad que vivo eternamente agradecido con ella. Un aplauso para Karen Vázquez, que está aquí con nosotros también, acompañándonos en este Masterclass. Agradecer a una persona especial que siempre está detrás, detrás de este chef loco, que tiene muchas ideas, mi esposa Nancy, que está siempre viendo todo para que no falte nada, la parte logística, la parte de soporte emotivo, emocional, que es muy importante para poder desarrollar. Un aplauso, por favor, chicas. Ese besito volado a nivel nacional. A mi colega y amigo Michel Ruiz, él es un chef que se destaca con mucho éxito en uno de los hoteles más prestigiosos del Perú, que es el Hotel Westin. Y la verdad que estoy muy contento porque estés aquí. Realmente agradezco el enorme esfuerzo que has hecho para acompañarnos y entregar tu talento para que mucha gente de ahora en adelante pueda tener una idea de lo que es hacer una escultura. Gracias, 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 Michael. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes que están ahí detrás de la pantalla por sintonizar el programa. Este ha sido un trabajo de toda una semana. No es el trabajo de un día, de pintar un bombón. ¿Cuántas malograsas han tenido las chicas? Y eso es bueno, porque mientras más te equivoques, más aprendes. Karina, que tengas un buen viaje también a Cusco. Realmente me quedé con la gana de viajar y conocer todo el tema de la agricultura y conocer de cerca el cacao chuncho. Conversar con los agricultores es una promesa que queda por si acaso. Así que no me olvido, y en julio muy probablemente vayamos para allá. Gracias a ustedes por tanto cariño. Gracias por confiar en la escuela, en Dulce, en Chobarte. Gracias a ustedes que están detrás de las pantallas. Las diplomas se van a entregar ahorita y esto culmina con un fuerte aplauso para todas mis amigas. Gracias, Heidi. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Perú. Y ya saben, ustedes que es ahí, que volvemos con mucho más. Aquí en En Su Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!